Esto es para todo el mundo señoras y señores Así como dice la canción, tú canta y no llores Cuidemos el jardín pa' que siempre nos dé flores Después de la tormenta sé que habrá tiempos mejores La receta más completa, flow, estilo y pura neta Tiroce la fleta, mira como entra, date cuenta que rimo más de la cuenta Ese es el plan, seguir con el clan, haciendo lo real que suene brutal Súbele mic, sé Siehme zu und lernen laufen Los, nicht nach draußen